La sesión plenaria del Ayuntamiento de Estepona, celebrada hoy 5 de mayo, ha dado comienzo con un minuto de silencio en recuerdo a las personas fallecidas por la pandemia provocada por el COVID-19 en nuestro país. El Pleno ha continuado con la propuesta municipal de incorporar al presupuesto el superávit de 7,8 millones de euros y destinarlo a necesidades sociales derivadas por la pandemia. El Ayuntamiento tiene superávit desde hace 5 o 6 años. El Ayuntamiento de Estepona cumplió la ortodoxia presupuestaria desde el primer momento y gracias a eso se tienen unas disponibilidades de liquidez y unos ahorros que la lógica dice que el dinero ahorrado por un ayuntamiento debe ser utilizado por ese ayuntamiento, que el dinero aportado por los vecinos de un municipio debe ser utilizado por los gestores de este municipio y el Ayuntamiento de Estepona lo que ha hecho es reaccionar de una manera muy rápida ante esta situación de crisis y por eso desde el primer momento pusimos a disposición de los ciudadanos una partida económica ilimitada. En este sentido el Ayuntamiento de Estepona ha cumplido con las directrices establecidas por el Gobierno Central, lo cual ha supuesto un equilibrio presupuestario y unas cuentas saneadas que deben ser puestas al servicio de los vecinos de la localidad para atender a las necesidades de la población y para posibilitar una inyección económica en los sectores con mayor dinamismo del país que contribuirán a acelerar la recuperación económica y social de España. En este punto vamos a aprobar en pleno una modificación presupuestaria para poder incorporar al presupuesto de 2020 la partida económica correspondiente al superávit de 2019 que asciende a 7.884.225,89 céntimos. De esta forma el Ayuntamiento cumple con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que cuenta con el pertinente informe por parte de la intervención del destino de este dinero. Esta partida quedará pendiente de ejecución hasta que el Gobierno Central autorice a los ayuntamientos a que puedan disponer de la totalidad de las cuantías para gastos derivados de las necesidades sociales y económicas para la recuperación de la localidad tras el COVID-19. De esta forma el Ayuntamiento cumple con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.